Oiga, donde también sigue de apeso el estira y afloja es en la Universidad de las Américas Puebla. Y ese tema lo vimos ayer mejor que nunca. Es el debate a nivel de comunicados entre los dos grupos de poder que se disputan el control de la Universidad de las Américas Puebla. El día de ayer temprano, el nuevo patronato de la Universidad de las Américas Puebla publicó este comunicado en el que afirma que el juez primero de distrito en materia de amparo civil en el estado de Puebla les negó la suspensión definitiva al entonces rector Luis Ernesto Derbez Bautista y a la familia Jenkins en su afán por recuperar el control de la Universidad de las Américas Puebla. Por lo tanto, el nuevo patronato, dice el documento, seguirá ejerciendo sus funciones. Este documento señala que el juez consideró que la remoción del patronato y la designación de un nuevo patronato obedece a un interés público, puesto que se están investigando los presuntos desvíos millonarios del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins y de la Universidad de las Américas Puebla que habrían cometido en su momento el ex rector Luis Ernesto Derbez y los hermanos Jenkins, la familia Jenkins, de quienes el documento recuerda que están prófugos de la justicia. Esto que usted está viendo en pantalla fue publicado al filo de las 9, 10 de la mañana. Un poquito más tarde, ya después del mediodía, la rectoría propuesta por el original patronato de la Universidad de las Américas Puebla, publicó este otro patronato. La oficina de la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla fijó su postura en este comunicado en el que señala que lo que dice el otro comunicado es falso, que se trata de una resolución del juez primero de distrito en materia de amparo que niega una suspensión definitiva por medio de la cual pretendían apoderarse de la fundación, que eso finalmente es falso. El documento destaca que la resolución a la que alude el nuevo patronato no es firme y que la van a atacar por la vía correspondiente. Además, que nada tiene que ver con la resolución del juez tercero que falla a su favor y cuya resolución sigue firme y vigente y que le ordena al nuevo patronato devolverles a los anteriores la universidad. Es un pleito legal y de comunicados verdaderamente sorprendente. Le preguntamos al vocero de la Fundación Mary Street Jenkins y esto fue lo que nos dijo. Él nos dijo, a ver, lo que dice el primer patronato es de otro proceso legal, pero hay muchos otros procesos legales que siguen su curso y así no los dice. Al final del día el problema es que los que siguen perdiendo dentro de esta batalla son los estudiantes. Que por cierto, el domingo la comunidad Udlap sale a la recta Cholula aprovechando que hay ciclovía, hay ciclovía el domingo, vía recreativa el domingo, por si está cerrada la recta de 8 de la mañana a 12 del día. La comunidad Udlap, vestida de verde, de anaranjado, saldrá a la recta a Cholula para exigir que liberen la universidad, que reabra la universidad. Por lo pronto, esto es lo que dice el vocero de la Fundación Mary Street Jenkins. Hablan de un amparo que es uno de varios litigios en los que está inmersa la Universidad de las Américas Puebla. Hay varios litigios vivos. Este, y después de hablar con el equipo jurídico de la Fundación Mary Street Jenkins, con los litigantes, me dicen que es un amparo que tramitó en lo individual la Universidad de las Américas. Me imagino que el equipo jurídico de la propia Universidad de las Américas Puebla, no así tramitado por el equipo jurídico de la Fundación Mary Street Jenkins. Me llama la atención que se refieran a un litigio colateral, tramitado por la universidad, no por la fundación, y no se refieran a la suspensión vigente, provisional, en la que están en desacato. Están ejerciendo su legítimo derecho de defensa ante el Poder Judicial de la Federación, plenamente localizables en todas las actuaciones que se están llevando a cabo en juzgados federales. Ellos no son prófugos de la justicia. ¿Qué tema? Verdaderamente todo, todo, todo un tema que pareciera va para largo y del cual penosamente es rehén la comunidad universitaria.